¿Qué son los sistemas de control? Los sistemas han buscado los procesos de alineamiento de los comportamientos de los colaboradores con la estrategia de la organización. Lo que intentamos en esta sesión del programa de continuidad y actualización es presentar un caso que amplía la visión de los sistemas de control. El caso es la empresa Grupo Sinao, una empresa del sector inmobiliario en el Bajío, concretamente con sede en Silao, Guanajuato, que ha trabajado mucho su filosofía como mecanismo de sistema de valores. Con esta filosofía, Grupo Sinao lo que intenta no solo es motivar a sus colaboradores, sino que darles un propósito más elevado. Lo que ellos buscan es hacer familias felices y eso ha generado un mayor compromiso y ha alineado los valores de la organización con los valores de los colaboradores de la empresa. Lo que nos enseña el caso es que no solo necesitamos que nuestra gente vaya a los objetivos o se comprometa con los objetivos financieros de la organización, sino que también se comprometa con los valores de la organización y de esta manera buscar una unidad de vida. Es decir, que sean la misma persona o cumplan con los mismos valores dentro y fuera de la oficina, en la casa y en el trabajo. El caso también nos presenta la historia de un emprendedor, Juan Carlos González Ochoa, quien es egresado del AD2 del IPAD en Guadalajara. Juan Carlos empezó, es un gran ejemplo de la cultura del esfuerzo. Él empezó siendo bracero, cruzándose a los Estados Unidos cuando tenía 16 años y ahí inicia su vida empresarial con una gran visión, va haciendo un patrimonio, regresa a México y entra al negocio de los bienes raíces y así va creando un grupo que hoy tiene una importante presencia en el Bajío. El estudio del grupo Cinao lo que nos ha permitido es entender una forma distinta de generar primero un modelo de negocio muy alineado con la filosofía del fundador y luego cómo los sistemas de valores pueden ayudar al proceso de institucionalización de la empresa. El caso como cualquier situación, cualquier empresa real, pues vive las vicisitudes y los problemas y las tensiones. Hay una tensión de los retos que presenta y que presenta la empresa hacia el futuro, si tienen la estructura adecuada y si tienen los propios sistemas de control que les permitan el crecimiento que ellos están planteando para los próximos cinco años. El proceso de discusión con los egresados del IPADE nos ha permitido reflexionar sobre cómo hacer ajustes en nuestros modelos de negocio y en nuestros sistemas para alcanzar la alineación de los comportamientos con los objetivos organizacionales, para alinear los valores, pero también para hacer ajustes en nuestras estructuras para así alcanzar los objetivos propuestos.